Pero otro gran mantra es el de la invasión competencial, otra cortina de humo para no hablar de lo importante, el debate ideológico de fondo. Y digo esto porque podemos hacer un repaso a la historia de lo que conozco mejor, la Comunidad Autónoma Vasca. En el año 2015 en la Comunidad Autónoma Vasca se aprobó una ley de vivienda. Se aprobó a iniciativa del Partido Socialista de Euskadi y con los votos de Euskal Herria Bildu y de la extinta UPyD y con el voto en contra del Partido Nacionalista Vasco. En ese momento los portavoces del Gobierno Vasco, del Partido Nacionalista Vasco, decían que esta ley era un tremendo error, la ley de vivienda del 2015, porque suponía de facto un efecto llamada –y aquí no salió el alma a Bilbao y no, y eso yo no lo reprocho– de orden mundial. Es decir, todo el mundo iba a venir a Bilbao porque se garantizaba el derecho subjetivo a la vivienda y, por tanto, íbamos a tener un problema. Nada de eso pasó. Pero ¿qué decía la ley vasca de vivienda y que se podía haber hecho desde el 2015 hasta ahora y no se ha hecho? Que se podía agravar con un canon del 150% a las viviendas vacías y en Estado español hay tres millones y medio de viviendas vacías. Se decía que se podían expropiar viviendas de bancos si durante más de dos años estaban cerradas y no se ha expropiado ninguna. Y se decía que se podía obligar a los propietarios, fueran grandes o pequeños tenedores, a poner la vivienda en el mercado de alquiler si la tenían cerrada durante más de dos años. Y tampoco eso se ha hecho. Por tanto, había competencias y las hay, competencias exclusivas y plenas. Pero había más. Se habla ahora de los pisos turísticos como un elemento que tenía que estar regulado. Y, sin embargo, en el 2016 hubo una ley de turismo aprobada en el Parlamento Vasco, esta vez con los votos del PNV, del PSE y de Euskal Herria Bildu, que intentaba regular un fenómeno incipiente pero ya preocupante, que era el de los pisos turísticos. Ahí se ponían una serie de medidas que se podían llevar a efecto. Pocas se han hecho. Se hicieron en 2018 en Bilbao, por ejemplo, limitando la posibilidad de pisos turísticos por encima de la primera planta o más de un piso turístico por bloque en zonas tensionadas como San Francisco, Bilbao la Vieja y el Casco Viejo. O en Donostia, cuando hace un mes han decidido que suspenden la licitación o la posibilidad de nuevas licencias de pisos turísticos hasta que no se redacte el Plan General de Ordenación Urbana o, en su defecto, el PEAU. Y ese es el ámbito de la competencia exclusiva. Por tanto, es normal que no aparezca en esta ley y que sí que aparezca en el ámbito de trabajo de los ayuntamientos, que es donde pueden hacerlo con los PGO y con los PEAU. Pero voy terminando. En el año 2020, Euskal Herria Bildu presentó una iniciativa en el Parlamento de Gasteiz, un proyecto de ley para que se pusiera a tope a los precios de alquiler. Y la respuesta del Gobierno vasco no pudo ser más clarificadora. Esa respuesta decía, y lo leo literal, emitía criterio desfavorable a nuestra proposición de ley, que quería topar los alquileres, y estoy hablando del 2020, y decía porque resulta una iniciativa inoportuna y precipitada, en tanto en cuanto es en el ámbito estatal donde se encuentra en tramitación una nueva regulación que va a permitirnos fijar con mayor seguridad jurídica la incidencia de la regulación de los alquileres. Pues de eso se trata, señorías. De eso se trata. Pero decía más en el punto 2 y en el punto 3. Señoría, debe finalizar, por favor. El restablecimiento de mecanismos de control de redes resulta insuficiente para hacer frente a una oferta monopolística y oligopolística. Y decía más, un control de rentas es una medida puntual que complica el incremento de la oferta. Esto viene firmado por el Gobierno vasco, por la consejera Olatzka Ramendi. Esto denota la voluntad y el debate ideológico de fondo que hay aquí. Regular o no regular el derecho a la vivienda. Hacer que nuestros ciudadanos y ciudadanas tengan una vivienda digna o dejar que el mercado siga determinando cómo tienen que vivir. Gracias. Gracias.